Aleluya, sea el nombre de Dios glorificado, también recordamos a nuestra hermana Anita que su mamá está grave pero sabemos que el Señor tiene la última palabra, Él es el doctor de doctores y en su promesa dice que clamemos a Él y Él hará milagros en la vida de sus hijos, hay promesas y revelaciones en la palabra del Señor que debemos de conocer y entender para saber cómo pedirle a nuestro Padre Celestial, Él está en control de todas las cosas Aleluya, dice el nombre de Él glorificado, en esta semana el sermón dice la visión de Dios es para las naciones la semana pasada aprendimos que la visión de Pedro nos abriría nuevos reinos espirituales Dios puede trabajar con sus problemas, con lo que no puede trabajar es con la desobediencia no permita que los espíritus religiosos destruyan la atmósfera ungida hoy nos profundizaremos en la revelación que se encuentra en Hechos 10 y dice Hechos 10 34, dice de la siguiente manera Pedro tomó la palabra y dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas hay una poderosa revelación para nosotros en este versículo la palabra en griego significa en verdad divina revelación en realidad al hombre Dios quiere revelarte una verdad divina hoy que es una realidad en este mundo y que te bendecirá en el nombre de Jesús esa es la misma palabra que se usa en los versículos Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad y ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres Aleluya, esta verdad romperá las ataduras y maldiciones degeneracionales fortalezas de las que el diablo le está atacando el diablo nos está atacando los 7 días, las 24 horas y tenemos que cubrirnos con la umbrela del Señor tenemos que tener esa protección divina y poderosa tenemos que ponernos la armadura celestial de Dios que es impenetrable Dios no la ha puesto a nosotros, tenemos no más que tomarla y usted verá la diferencia no hay diablo ni demonio que pueda con el Señor y esa protección es para cada uno de nosotros es hora de dejar de creer en las supuestas verdades del mundo las familias, los amigos, el diablo que es realmente una mentira hoy es el momento de creer la verdad de Dios que cambiará la atmósfera en el nombre de Jesús la Biblia nos dice que Dios hace, no hace excepción de personas las palabras acepción de personas en griego significa aceptar a un rostro eso es lo grandioso de nuestro Dios a Él no le importa de las familias, de qué familias vienes qué títulos tienes, a quién conoces qué has logrado en tu vida Dios no hace excepción de personas cuando Jesucristo murió en la cruz Él murió con las manos abiertas no cerradas porque cuando estaba con sus manos abiertas Él dice todos son bienvenidos no hay excepción de personas hermanos no importa que en qué condiciones esté usted es bienvenido en los brazos del Señor la unción de Dios es para ti y será dada gratuitamente a todos los que lo buscan los que buscamos al Señor lo encontramos pero Él nos encuentra en nosotros porque el Señor no está perdido hermanos aleluya tenemos que conocer las palabras del Señor y saber sus promesas y agarrarnos de la palabra y agarrarnos de sus promesas dice lo que nos dice en Mateo 6.33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido lo que quiere decir que cuando la preocupación viene cuando el enemigo te ataca acuérdate de dónde viene esa autoridad y ese poder que tú tienes no se te olvide quién eres eres una hija de Dios eres un hijo de Dios eres una reina eres un rey ante los ojos del Señor y dice que todo lo que necesites Él te lo dará aleluya gloria a Dios la Biblia nos dice que busquemos el reino de Dios y no el reino de la iglesia tenemos que entender los principios del reino cosecha lo que siembras y busca y encontrarás la Biblia nos dice que busquemos y en griego la palabra buscar significa investigar para llegar a una resolución vinculante para llegar al fondo de un asunto gloria hacia el Señor aleluya oh aleluya en Proverbios 25.2 dice de la siguiente manera gloria de Dios es encubrir otra vez gloria de Dios es encubrir un asunto pero la honra del rey es investigarlo aleluya fíjense lo que nos dice la palabra que nosotros como rey como reinas es nuestro trabajo investigar las bendiciones del Señor que tiene para cada uno de nosotros y cuando investigamos sabemos como pedirle al Señor sus promesas es muy importante hermanos conocer la palabra de Dios investigar para saber pedir lo que Él tiene para nosotros porque si no sabemos pedir entonces como lo obtendremos debemos investigar esta viene unas palabras fuertes Dios no arroja sus perlas entre los cerdos ni se la regala a los perros eso nadie dijo amén vamos a decir amén hermanos aleluya Dios es bueno dice la diferencia del pueblo de Dios cuando Dios ama su pueblo lo que quiere para su pueblo lo que nos enseña su palabra aleluya gloria hacia el nombre de Jesucristo en Mateo 7 6 dice la siguiente manera no deis a los santos a los perros otra vez no deis los santos a los perros ni eches vuestras perlas delante de los cerdos no sea que la pisoteen y se vuelvan y te despedacen aleluya aleluya Dios no solo regala sus revelaciones a nadie Dios les da a las personas con mentalidad de reino gloria hacia el nombre de Cristo Dios esconde su revelación para que los reyes y esos son ustedes los reyes las busquen y a nosotros que somos los reinos que somos los reyes en el reino de Dios aleluya santo es el Señor aleluya fíjese en que nivel Dios nos tiene a cada uno de nosotros nos tiene en niveles de reyes y reinas hijos de Dios separados para la alabanza a Dios nos tiene en un nivel muy alto y por eso nosotros como hijos del Rey debemos apreciar lo que Él hizo en la cruz del Calvario y lo que nos dio por heredad con Jesucristo Jesucristo es nuestro hermano mayor porque Jesucristo nos dice porque yo quiero que yo estoy ustedes estén solo lo que están diciendo ahora está sentado a la diestra del Padre y el Señor quiere que nosotros estemos con Jesucristo Jesucristo nuestro hermano mayor quiere que nosotros estemos con Él donde Él está aleluya santo es el Señor gloria si el nombre de Dios cuando entiendas quién eres cuando entiendas quién eres en el reino de Dios cosecharás los beneficios del reino de Dios aleluya fíjese qué promesas nos dice el Señor la iglesia existe dentro del reino de Dios pero un día la iglesia ya no existirá pero el reino de Dios existirá por la eternidad nosotros necesitamos entender cómo opera el reino de Dios y poder cosechar los beneficios del reino de Dios en Mateo 6 36 dice esto buscad primero el reino de Dios y luego todo lo demás vendrá por añadidura o dice en otras versiones se te agregará aleluya hermanos porque nosotros debemos andar preocupados de que nos falta que necesitamos cómo podemos lograr esto recuerda lo que dice la palabra del Señor primero busque el reino de él y lo que necesites él te lo dará aleluya Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta en lo que dice su palabra tenemos que conocerla para poder saber lo que Dios tiene para nosotros dice lo que dice el reino el reino contiene todo lo que necesitas la iglesia es limitada en tiempo y en espacio fíjese lo que nos dice hechos 10 35 sino que toda nación se agrada del que lo de lo que lo teme y hace justicia el reino de Dios se preocupa por las naciones y no solo por las almas la iglesia nos ha limitado a pensar que se trata de personas pero cuando entendemos los principios del reino entendemos que Dios quiere naciones y en las naciones están las almas de las personas son el señor que quiere que nosotros pidamos naciones porque dentro de las naciones están la iglesia y dentro de la iglesia están las almas necesitamos elevar el nivel de lo que estamos pidiendo no solo pidamos almas sino que pidamos naciones fíjense lo que dice en salmos 2 8 salmos 2 8 pídeme y te daré por herencia de las naciones y como posición tuya todos los confines de la tierra aleluya grandes problemas grandes promesas las almas de los hombres están contenidas en las naciones y necesitamos operar en una mentalidad del reino de dios aleluya gloria sea su nombre aleluya aleluya es importante hermanos a entender esta relación de naciones mire lo que dice en mateo capítulo 4 versículo 8 otra vez lo llevó el diablo a un monte muy harto y le mostró todos los que armas reinos de mundo no las armas y la gloria de ellos porque en las naciones hay gloria hermanos y el diablo está enseñando el señor jesucristo en la tentación de jesucristo no estás diciendo voy a dar todas las armas de las naciones no estás diciendo voy a dar todos los reinos los reinos del mundo y la gloria de ellos cuando satanás tentó en jesús no dijo que te dará todas las armas dijo reinos porque ese es el nivel en que jesús operó reinos no armas mi oración en esta mañana para dios es darnos las naciones dame una visión para alcanzar las naciones en el nombre de jesucristo porque en las naciones son las armas de las personas hay libertad en jesús para ti hoy en esta mañana vamos a dar toda la honra y toda la gloria para jesucristo pónganse de pie en esta mañana y ask the worship team let's get ready hallelujah vamos a orar primero para la gente que está mirando a nosotros a través de internet vamos a orar por cada uno de ellos si tienes una petición escríbelo aquí en los comentarios voy a pedir que nuestro pastor asociado venga y vamos a empezar con oración entonces vamos a orar por la gente en la internet y también para la gente después para la gente aquí en el santuario si estás aquí y necesitas oración vamos a orar por ti también pero si estás mirando a nosotros en la internet y necesitas oración escríbelo en los comentarios y vamos a orar por cada uno de ustedes aleluya oh padre santo te damos toda honra y toda gloria en esta mañana señor hay un pueblo señor tu pueblo hay gente señor hay almas padre santo que están sufriendo por este COVID-19 señor padre te pedimos señor en el nombre de cristo padre que tú extiendas tu mano de poder y autoridad oh señor estamos orando por el hermano valencia oh padre santo que tú extiendas tu mano señor de poder y autoridad tú tienes la última palabra señor tú sabes lo que hace muchas veces nosotros no comprendemos señor pero sabemos señor que tú estás en control de las cosas de que tú sabes y lo conoces todo y lo entiendes todo padre y en ti confiamos señor que tú padre santo hagas tu voluntad señor y no la nuestra padre porque tú sabes mejor que nosotros y en estos momentos señor también padre santo te pedimos por la madre de la hermana Anita padre sabemos que está sufriendo también de esta enfermedad padre y también sabemos señor que tú también estás en control de todas las cosas padre oh espíritu santo te pedimos en el nombre de cristo que tú señor toques ese cuerpo padre porque de los cuerpos y de los huesos secos señor tú das vida padre oh señor te pedimos padre santo que tú señor hagas tu voluntad con esta familia señor y que tú le des paz y tranquilidad a nuestros hermanos a las familias señor de sus seres queridos padre santo te pedimos señor en el nombre de cristo padre que aquellas personas también que nos están viendo por la internet padre que tú extiendas tu mano de misericordia que tu poder señor se manifieste en sus vidas señor para que un día señor den un testimonio que diga que tú las has levantado padre oh señor te damos gracias en el nombre de jesucristo gracias padre ahora echa la bendición paterna la del padre la del hijo y la del espíritu santo amén y amén iliana está pidiendo sanidad para bajar su azúcar en su sangre iliana no por ella por el blood sugar para bajar padre santo te pido en el nombre de cristo la presión señor de iliana padre que tú toques señor para que así ella sane señor sabemos padre santo que tú estás en control de todas las cosas padre oh señor en el nombre jesucristo que la sangre del cordero la cura padre y que el espíritu santo llegue señor y la levante le quite esa presión padre porque oh señor no hay enfermedad que tú no puedas remover padre tú limpiabas a los leprosos señor en ese tiempo oh en ese tiempo padre te pedimos señor porque tú eres el mismo de ayer de hoy y del futuro te pedimos señor que tú tengas misericordia y hagas ese milagro sobre la presión reprendemos esa repren esa represión en el nombre de jesucristo amén y amén y seré él está pidiendo pueden orar por mis problemas financieros oh padre santo aleluya tú eres el rey y todo está bajo ti señor tú tienes todas las riquezas padre santo y ahora un hijo tuyo señor tiene necesidad padre santo financieramente padre oh señor tú eres como el banco del universo que todo lo poseas padre santo y en estos momentos señor te pedimos señor que tú suplas la necesidad financiera de israel en el nombre poderoso de jesús amén y amén y george está pidiendo para tener una relación más fuerte con dios y también por sus finanzas y su salud jorge casas oh padre santo otro hijo tuyo señor jorge casas padre oh señor te pide también compromismo señor que tú padre santo abras las arcas de tu tesoro señor y cumplas padre santo tus promesas que tú nos has dado en tu palabra y en este día señor nuestro hermano pide señor financieramente padre santo esa necesidad que tiene abres tus tesoros señor en el nombre de cristo y cualquier otra necesidad que tenga padre oh señor tu supla en el nombre de jesús padre oh gracias señor abre los cielos y manda esa lluvia financiera en el nombre poderoso de cristo jesús amén y amén amén si hay alguien aquí que necesita su oración pase al frente y vamos a orar por ustedes también si necesitas oración si necesitas sanidad liberación si necesitas algo de dios pase estamos aquí para orar en el nombre de cristo gloria dios gracias mi dios gracias señor gracias señor gracias padre te amo señor aleluya no hay nadie como tú mi dios si señor te amo mi dios adoramos tu nombre gracias señor damos la gloria gracias señor damos la gloria gracias por sus revelaciones señor gracias que tu nos ha dado a nosotros señor atrás de la palabra de dios en esta mañana aleluya que plante esa semilla en nuestro corazón y esa semilla crezca señor y señor queremos ir a otro nivel aleluya contigo señor queremos subir señor si señor ayúdanos señor en esta mañana como una iglesia señor si padre alcanzar las naciones si señor alcanzar las naciones señor si señor ayúdanos señor gracias con nuestra meta señor gracias en el nombre de jesucristo aleluya amén amén gloria a dios da un aplauso fuerte a dios en esta mañana puede tomar sus asientos vamos a estar despedidos en esta mañana siga orando por nuestra familia de la iglesia de un mes que está enfermo con el COVID creemos que dios va a sanar cada uno de ellos en el nombre de jesucristo no te olvides este jueves a las 7 de la tarde tenemos estudio bíblico en la aplicación de zoom gracias por estar aquí con nosotros aquí en el santuario y también la gente que está mirando a nosotros a través de internet de facebook y youtube dios es bueno hermanos gracias dios está con nosotros estamos despedidos en esta mañana amén